Yo soy Nina, y yo soy Valeria, y somos El Espectador. Nina y Valeria terminando una temporada exitosa, más exitosa no podría ser aquí en el Teatro Tepeyac. Sí, gracias. ¿Cómo te sientes? Me siento muy emocionada, muy triste al mismo tiempo, porque la verdad, pues los sentimientos están, ¿no? Están. Y pues nada, feliz de convivir con estas personas tan maravillosas, la verdad. ¿Qué te deja esta obra después de tanto esfuerzo y ahora ya haberlo reflejado en éxito? Me deja muchísimos aprendizajes de mis compañeros, de toda la obra, de todo lo que conlleva, y me siento muy contenta. Una obra que va a dar para mucho más, ¿no? No creo que aquí sea la clausura de esta obra. No, 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 se reabre otra vez el próximo año, esperemos nuestros productores, ajá, nos den otros dos meses más, y igual los invitamos también para esa. ¿Y dónde pueden adquirir el disco ahora que ya no van a estar en el Teatro Tepeyac? Nos pueden contactar en Facebook y en Twitter, estamos como en mis mejores amigos, o arroba MMM amigos, ahí nos pueden contactar, mandar un mensajito y la producción se hace el cargo de eso. Se los lleva. Pues enhorabuena, engrandecieron el Teatro Mexicano Musical y ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Adiós. Bye.